No me dejes fingir, disimula mi odiar, tratando de no ir Solo yo me respiro Solo yo me respiro De que quiero sentir, de que quiero vivir, de que quiero vivir, de que quiero vivir, de que quiero vivir Te voy a buscarlo aquí Tiempo no va a acabar, quiero saberlo ya, para poder vivir Solo se acostumbre Solo se acostumbre Te puso por detrás Te puso por detrás Te puso por detrás Cuando una tantación, tantas No, 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 no. No vamos cuídate de mí. No vamos cuídame de mí. No vamos cuídate de mí. No vamos cuídate de mí. No vamos cuídate de mí. ¡Cuándo! ¡Sólo con el médico! ¡Suscríbete al canal!